Chile Arte Contemporáneo presenta Sesiones Chaco, un programa inspirador en el que vamos a recorrer el país junto con distintos científicos y artistas compartiendo conocimientos y entendiendo sus búsquedas Hoy, con la Universidad Austral desde Valdivia presentamos Habitando el Paisaje Hoy, investigaremos en una nueva temática Habitando el Paisaje Habitar el Paisaje es la manera en que vivimos y nos relacionamos con el espacio Llevar la mirada hacia la relación entre la arquitectura lo nativo, la innovación y el equilibrio entre lo artificial y lo natural ¿Cómo se integra el hombre a su entorno? ¿Cómo es que coexistimos con otras especies? ¿Cuál es el verdadero aporte que hacemos a este planeta? La idea parte luego de una conversación que tuve con el artista suizo en mi hospital y él me contaba que tenía un sueño Este sueño era tener una casa para mirar la puesta de sol en cada continente y ahí le propuse la idea de comprar una isla que luego de una búsqueda encontró esta roca de mármol de 60.000 metros cuadrados en lo que hoy se transformó Notona La relación entre Notona y Valdivia en el paisaje yo creo que la cosa interesante de esto fue tomar la decisión de hacer una intervención que no fuera visible para mantener esa cosa prístina que tiene Patagonia ¿Cuál es el problema de la isla? ¿Cuál es el problema de la isla? Y por eso transformé la isla en casa y ni dice una casa arriba de la isla Entonces la única parte tangible de la casa es la ventana que es en donde se materializa este deseo que es este sueño de poder mirarla puesta de sol Entonces yo no puedo separar el proyecto de la isla Yo tengo que dibujar la ventana para poder ver el que hay Esta cosa de la transformación de la isla en casa tiene que ver con estos tres eventos que son como yo les llamo como experiencias sensoriales en cierto sentido que uno es la excavación notona que es este lugar donde está esta ventana que mira hacia la puesta de sol Después está este cubo que es este espacio donde que es el acceso oeste a la isla en donde ordenamos el desorden y después en donde están los servicios de la casa que yo llamo los servicios de la casa que es donde hay una cocina y una pequeña habitación porque el espacio principal prescinde las necesidades básicas del hombre es un espacio más sensorial donde uno va a sentir a vivir una experiencia y eso es como lo que conforma un poco este o como yo asumo la isla entera como casa o sea el habitar de la casa no es aquí o aquí o allá sino que es toda la isla Qué impresionante ha sido ver la cantidad de animales silvestres que se han aparecido por las calles de las grandes ciudades en estos tiempos de cuarentenas totales y parciales que no solo nos han afectado a nosotros creo que precisamente en estas manifestaciones es en donde podemos indagar muy profundamente acerca de nuestro proceso de coexistencia con la fauna silvestre Eduardo, un placer que estés con nosotros aquí en Sesiones Chaco bienvenido Hola Simón, muchas gracias por la invitación por la oportunidad de estar hoy día conversando Oye Eduardo, estábamos conversando anteriormente acerca de la introducción a esta entrevista acerca de la cantidad de animales silvestres que hemos visto pasar por las calles de las grandes ciudades y hay un concepto que se ha acuñado a partir de esto que es la antropausa que es un concepto que me gustaría conversar contigo y que tú nos pudieras explicar bien de qué se trata Mira, la antropausa es un concepto que introdujeron hace poquito un conjunto de investigadores e investigadoras que se refiere a una fuerte reducción en la actividad humana que se produjo a nivel global como consecuencia de todas las medidas que se tomaron para enfrentar esta pandemia causada por el COVID Tú has registrado esto a través de cámaras automatizadas ¿Nos puedes contar cómo funciona un poco ese proceso? ¿Qué es una cámara automatizada, por ejemplo? Hay variación, en este caso este tipo de equipos son equipos que tienen un sensor infrarrojo que lo que hace es detectar movimiento y esencialmente cuando detecta movimiento que en realidad son diferencias de temperatura la temperatura de los animales versus su entorno dispara una foto automatizada entonces estos equipitos uno los puede dejar instalados por muchos meses así que nos permite documentar animales que de otra forma no podríamos ni siquiera ver La mayoría de lo que hemos podido registrar acá en Valdivia corresponde de especies silvestres me refiero principalmente a zorros especialmente zorritos chillas y también lo que ha sido un poco más sorpresa guiñas que la guiña es un gato silvestre pequeñito cierto que es un gato de bosque y nosotros lo hemos registrado tanto en Valdivia como en Concepción y en otros sectores guiín entonces este tipo de situaciones nos podríamos preguntar quizás tenemos otro tipo de respuesta más que preguntarnos por qué están si nos preguntamos por qué no están Finalmente somos nosotros los que hemos invadido el espacio, el territorio, el hábitat natural de los animales silvestres por lo tanto cuando dejamos de estar presentes físicamente en esos espacios es donde ellos empiezan a aparecer ¿eso es realmente así o no? O sea, la realidad es que la actividad humana en sus distintas manifestaciones sí ha generado impactos importantes sobre la biodiversidad a nivel global el caso más extremo son las ciudades porque en el caso de las ciudades en general reconvertimos áreas comillas verdes, cierto las convertimos generalmente en gigantes de cemento Ahora, hay otras especies que pueden desempeñarse relativamente bien en ambientes con alta presencia humana y podemos verlo en las ciudades por ejemplo, corriones algunas especies de ratas y otros más y algunas especies nativas que también han podido acomodarse algunos ambientes de la ciudad pero en general la actividad humana sí genera impactos importantes cambios en los patrones de actividad animales que se hacen más nocturnos evitan lugares con presencia humana nuestras mascotas generan impacto y nuestras actividades productivas también entonces los desafíos que hablamos hoy día en general son de cómo favorecemos coexistencia es decir, la existencia de nosotros como ser humano con una serie de especies silvestres y ecosistemas que además de estar en el lugar y tener un valor intrínseco además son importantes para nuestra propia calidad de vida y obviamente en ese sentido también tenemos que preocuparnos de uno de los temas más importantes que es ir conservando los remanentes de hábitat que tenemos un bosque en el sur de Chile pero a veces miramos perdemos un poco de vista la zona central que es una de las zonas que debiésemos priorizar más en conservación Te agradecemos un montón haber estado con nosotros aquí en Sesiones Chaco Igualmente un gusto muchas gracias por todo Simón y gracias al equipo también Valdivia es un lugar muy exuberante en donde la naturaleza está por todos los lugares los colores son intensos donde uno mire hay una riqueza de superficies con distintos tipos con grados de detalles y de intersticios que son muy muy sugerentes para generar nuevos desplazamientos desde ahí entonces estar en Valdivia me ha permitido estar de primera persona capturando imágenes capturando videos sonidos de superposiciones de capas tanto de planos como de audios también Nace en Tuertos que es un proyecto que presenté para Ars Electrónica este año es un video en donde mezclo fotografías de mis trabajos con fotografías directamente sacadas de la naturaleza de Valdivia la intención es generar como una simbiosis entre lo orgánico y lo inorgánico les quiero contar de un proyecto súper interesante estoy hablando de LABVA Laboratorio de Biomateriales y Biofabricación de Valdivia y para eso vamos a hablar con uno de sus fundadores académico de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Austral de Chile el arquitecto Alejandro Baiz Alejandro un placer estar contigo hoy día muchas gracias por ser parte de Sesiones Chaco muchas gracias a ustedes por la invitación oye Alejandro entrando inmediatamente en materia en términos prácticos ¿qué es lo que hace LABVA? mira el laboratorio es un que es muy importante es un laboratorio ciudadano de alguna manera nosotros venimos a cuestionar el tema material ¿ya? y para nosotros el desarrollo de materiales es una excusa para hablar de por así decir toda la cadena que existe en la generación de un material eso tiene que ver con ¿quién la produce? ¿de dónde se saca? ¿qué relación tiene con el ecosistema? y cuando uno empieza a analizar eso se da cuenta de que hay una oportunidad tremenda para poder como volver a mirar los territorios volver a mirar las comunidades y volver a generar como nuevos vínculos entre ellos para generar autonomía soberanía entonces nosotros venimos trabajando un poco en ese empoderamiento a través del territorio con metodologías científicas para la producción material pero como una fuerte carga como simbólica de conexión con oficio nosotros ahora estamos desarrollando un biotextil que se produce a partir de la fermentación de maqui y lo interesante ahí es que en el fondo hay bacterias que secretan celulosa uno dice bueno la celulosa solo está en los árboles no la celulosa también puede ser eh creada secretada en este caso por eh bacterias y de alguna manera nosotros trabajamos con eso para generar un textil o un material que es súper diverso que puede ser desde un textil hasta un hasta incluso como un cartón depende de los procesos con los que nosotros hacemos que lo que busca es por ejemplo conectar a la persona que por ejemplo está tiene maqui en su territorio o que lo cosecha y que de alguna manera eh podemos conectar con el laboratorio que puede procesar o generar el material pero después viene esta etapa de co-creación con diseñadores o diseñadoras locales gente de oficio que lo llevan a un producto más concreto Alejandro tú crees que puede haber una eventual revolución de biomateriales y si es así eh más o menos qué características tendría o sea yo de todas maneras nosotros lo que decimos es que el futuro será biomaterial o no será o sea ya están todas las predicciones hechas de que no nos queda mucho tiempo si no cambiamos nuestra mentalidad nuestra forma de eh reducir nuestro consumo las lógicas comerciales económicas políticas eh entonces cómo podemos empezar como a entrelazar esas cosas me nace preguntarte también eh por qué en Valdivia creo anticipar la 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 respuesta un poco también por la cantidad de biomateriales la biodiversidad que pueda existir ahí eh y en realidad cómo se gesta la la relación con la Universidad Austral de Chile para ustedes como laboratorio un poco lo de Valdivia tiene que ver con esta biodiversidad que que en el fondo exuda por todas partes está cerca está cerca yo cinco minutos estoy en puedo estar en un lugar que que me hace remoranza a bosque nativo eh el agua está muy presente esta idea como de 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 territorio eh que está muy presente en el laboratorio se hace carne en 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 Valdivia y nos inspira básicamente la Universidad Austral en Valdivia y en la zona sur es tiene una importancia pero tremenda está incorporada en las decisiones territoriales de ciudad políticas eh donde están el conocimiento eh tiene mucha influencia y por lo tanto para nosotros era importante tenerlo como un como una alianza y yo creo que poco a poco hemos ido posicionando esos temas en la Universidad para para también generar transdisciplina que es algo que a mí me interesa mucho posicionar o sea como dejar de lado de que el arte y la arquitectura en este caso es una cosa que la ciencia es otra que están en edificios distintos para empezar a a dialogar Alejandro te quiero agradecer un montón el haber estado con nosotros ha sido una entrevista muy enriquecedora para mí y yo creo para la gente también para bajar eh a tierra todos estos conceptos que nos suenan un poco eh lejanos y te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Sesiones Chaco gracias a ustedes por la invitación y un abrazo grande desde Valdivia pues habitar un paisaje que está saturado de vida es un ejercicio de equilibrios que importante es también el arte que a través de sus obras vuelve a poner en valor un objeto como estos hongos de Rodrigo Arteaga Los procesos que he ido desarrollando vinculan problemáticas de ecología a través del arte y en relación a la ciencia. Bueno, la investigación que he hecho a partir de ello, primero partió por un interés gráfico, como de poder dibujar, pintar, crear mapas de Chile y del mundo con hongos filamentosos. Este fue el proyecto que hicimos que se llamó Convergence y también el Atlas de Chile regionalizado. Se trataba como de retratar o de trabajar con una geografía viva, con una imposición política de este territorio. Como ese límite se imponía en un organismo vivo. Tenemos una relación depredadora con respecto al planeta y me interesa como buscar nuevas estrategias de cómo pensar a través del arte en nuevos modelos de pensamiento, nuevas formas de analizar y entender el problema, pero también de proponer nuevos mundos. Una parte esencial del hongo es el micelio. Y este micelio logra crear una red de conexión, colaboración mutua entre el bosque. Y esta como colaboración, este flujo de información, de nutrientes, en el fondo lo que lo sostiene vivo, ¿no? Eso me parece que podríamos aprender mejor. Crear una sociedad más justa en la que las distintas partes estén en relación más armónica. Si pensamos en Valdivia y en sus biomateriales, por ejemplo, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es la madera. Árboles nativos como raulí, coihue, ulmo, tepa, mañío, olivillo y tineo son parte de la riqueza de este lugar. Conocer sus características, necesidades y cuidado es parte de las observaciones que unen a científicos y artistas de la zona. Como arquitecto me gusta escoger la madera porque la madera crea una atmósfera especial. ¿Y en qué va el asunto de la atmósfera de la madera? Va en cómo la madera refleja la luz. Creo que es un material privilegiado en ese aspecto y ahí está el secreto. El secreto de la madera está en esta cualidad lumínica. El asunto es que con estas obras vamos abriendo caminos y lo que estamos haciendo es generar conocimiento en la aplicación de la madera como material de construcción. Me parece que hay que preguntarse qué es lo que es una vivienda primero que nada. Y la vivienda es una manifestación cultural de un territorio. Como arquitecto lo que estamos haciendo es leer ese territorio, ese patrimonio donde las distintas viviendas se emplazan. Definitivamente tenemos que sincronizarnos con nuestro entorno. La primera vez que usé madera que trabajaba de una manera muy diferente fue porque se le cayó un sauce a un amigo y hice muchas piezas con ese mismo material. Pero mi trabajo como más importante con la madera fue después de haber encontrado la madera de espino en un campo donde estos espinos se botaban para hacer plantaciones en redondo. Entonces todos los árboles que estaban dentro del perímetro tenían que cortarse. El poco en puntal está hecha con esta misma madera que les contaba de la madera de espino. Eran justamente los pedazos, como empecé a unir, como los troncos. Entonces tenían menos curvas y logré hacer este dibujo mucho más grande por lo mismo porque ya no tenía tantas torsiones los trozos. Esta madera, por el hecho de ser tan estable su color y su beta, yo puedo lograr esta unidad de hacer una gran pieza con muchos pedazos y que se vea como una sola y se ve como una línea. Es un dibujo. El padre Gabriel Guarda estudió arquitectura en la Universidad Católica. Después estudió un posgrado en Historia en el Archivo de Indias en Sevilla, en España. Y después ingresó muy maduro como monje benedictino. Y él fue uno de los autores, con otro monje arquitecto, de la capilla del Monasterio Benedictino. Monumento histórico, patrimonio moderno. Y el padre Guarda trabajó más de 50 años en estudios de historia, de patrimonio, de cultura general, pero sobre todo de descentralización regional. Él descubrió mucho y era fantástico su visión que tenía sobre el territorio nacional. Él decía, imagínense, hace 70 años explorando fuertes patrimoniales aún no descubiertos, hablar de la arquitectura en Maera. Antes la arquitectura en Maera era pobre. Hoy en día ya es normal que hagamos construcciones en Maera, pero él ya tenía libros hace 40 años sobre la arquitectura en Maera, sobre la arquitectura en el Valle del Elqui, en otros lugares como Chiloé, antes que fuera sitio de patrimonio mundial. Es decir, mirar las regiones, mirar el territorio nacional como una gran riqueza de nuestro patrimonio cultural, de nuestro patrimonio bibliográfico. O sea, todo este patrimonio bibliográfico no es adorar cenizas, sino que es tomar esas cenizas y encenderlas con fuego para el futuro. que impresionante todo lo que uno puede aprender en un solo día. Y más en un lugar como este, como la Biblioteca Nacional, donde disponemos de toda la información para profundizar en cualquier investigación que queramos hacer. Quiero agradecerle a la Universidad Austral de Chile por habernos acompañado a lo largo de estos dos primeros capítulos y habernos dado la posibilidad de conversar con sus docentes. Lo que está claro es que a partir de todo el conocimiento científico adquirido a lo largo de esta antropausa, debemos replantearnos nuestro habitar en el planeta. Sobre todo para los que vivimos en grandes ciudades. Encontrar respuestas innovadoras a nuestra relación con la naturaleza, en el cómo habitamos con el resto de las especies. Ya no como dominadores, sino como parte de un mismo ecosistema del que depende, entre otras cosas, nuestra propia salud. La audienciaerel de Provención a la primera vez Encontrar respuestas innovadores, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.